Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. Pero ahora ya es una realidad. Entonces, esperemos que con todos estos cambios que se están dando, pues no, mujeres no sufran este tipo de situaciones porque de verdad es muy triste, lamentable y doloroso que esto suceda porque también tenemos el derecho de participar. Y yo quiero comentarte de mi experiencia en lo personal. He tenido sobre todo la última campaña. Cuando estás participando, pues hay personas que no se tocan el corazón y que te agreden, te desprestigian a ti, a tus seres queridos, a tu familia. Y que esto no debe de suceder solo por el hecho de que eres adversaria, de que eres mujer y que pues empiezan una guerra sucia en nuestra contra. Pero eso debe de parar. Y de todas las personas, no solamente de nosotros las mujeres. Esto debe de parar. Y debemos de tener procesos limpios, transparentes, y que pues esto no, este tipo de violencia no ocurra con nadie. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.